Francia pone fin a la mayoría de restricciones de aforo que se impusieron en abril a restaurantes, cines, tiendas y otros lugares públicos. La vida vuelve a la normalidad para el deleite de los turistas estadounidenses, que poco a poco vuelven a viajar a París. Es increíble, queríamos volver desde el año pasado, pero como las fronteras estaban cerradas, había que tener cuidado y no pudimos venir a Francia, así que estamos muy felices de estar aquí, pues ya echábamos de menos la oferta cultural. Sin embargo, las restricciones se han extendido hasta el 6 de julio en el suroeste de Francia, debido a un incremento de contagios. Según los expertos, es probable que este otoño se produzca una cuarta ola de casos. La variante Delta aumenta de forma muy rápida y representa alrededor del 10% de los contagios de la semana pasada. La incidencia se ha duplicado en menos de una semana, declaró Gabriela Tal, portavoz del gobierno francés. En España, los casos se disparan en Cataluña, que ha previsto reducir el intervalo de la segunda dosis de AstraZeneca a ocho semanas. Desde el próximo martes, la vacunación se abre a la franja de edad de entre 16 y 29 años. La incidencia acumulada se dispara entre los jóvenes españoles y supera los 250 casos por 100.000 habitantes. En Escocia se han registrado 3.285 casos de COVID-19 entre el domingo y el lunes, un nuevo récord. El grupo de mayor incidencia es el de varones jóvenes. Se cree que unos 2.000 casos de COVID tienen su origen en la Eurocopa y el partido ante Inglaterra en Wembley, con particular incidencia de la variante Delta, algo que preocupa en Italia pues el próximo sábado se disputará en Roma el partido entre Inglaterra y Ucrania en los cuartos de final.